Si eres dueño o dueño de un restaurante y siempre estás buscando nuevas ideas para poder atraer clientes y sobre todo utilizas el marketing digital, las redes sociales, pero no terminas de encontrar esos resultados, te sientes incluso algo frustrado o frustrada porque por más que intentas, por mucho que ves vídeos, no terminas de entender o ver cómo lo puedes aplicar en tu negocio. En este vídeo te voy a enseñar la mejor estrategia que funciona no solo este año sino que en los próximos porque está demostrado que es lo que realmente está generando el engagement y las ventas en las mejores marcas y lo vamos a ver en este vídeo con casos prácticos, con el paso a paso para que lo puedas aplicar en tu propio negocio. Lo primero que tienes que saber es que las decisiones de compra que se toman en el mundo online tienen un altísimo índice, ni más ni menos que el 93%, o sea prácticamente todos los clientes que llegan a comprar algún producto primero entran al mundo digital o entran a internet. Entonces aquí tú tienes que saber que para tomar esa decisión la gente prácticamente mira de 5 a 7 piezas de contenido digital. ¿A qué nos referimos con piezas? Puede ser una publicación de redes sociales, puede ser un post en tu blog, puede ser tu página web, puede ser un vídeo que haya subido a redes sociales, a TikTok, a YouTube, etc. Entonces tú ya tienes que ir pensando que no te sirve con solamente publicar un contenido de vez en cuando y que no estén alineados en una estrategia, porque la gente va a mirar todo ese contenido y recién ahí va a tomar la decisión y va a decidir si tú eres la opción que quieres para tal vez celebrar un cumpleaños, para tomar este menú del día, etc. Entonces cuando hablamos que el cliente mira de 5 a 7 piezas antes de decidir si tú eres esa mejor opción, tienes que pensar que tienes que crear una estrategia a largo plazo. De nada te vale, como te digo, subir un miércoles un plato aislado, en 10 días más subes tal vez algún contenido en stories o escribes un artículo en el blog, pero no estás conectado con ninguna estrategia porque eso no te va a ayudar a vender y lo único que vas a hacer es frustrarte, vas a perder el tiempo y no vas a tener ningún resultado, que es lo que tú estás esperando a la hora de invertir tiempo y mucha ilusión cuando haces estrategia de marketing digital para atraer clientes. No olvidemos que el objetivo del marketing digital es influir en la decisión para que ese cliente termine comprándote a ti. Si decimos que tenemos una media de entre 5 a 7 piezas que el cliente mira, vamos a pensar que este es el recorrido que hace el cliente. ¿Por qué tenemos que pensar a largo plazo? Al final el marketing relacional de contenidos en el mundo digital se trata de primero captar la atención, luego retener esa atención y que nos termine comprando y es una relación, es una relación de amor. Tú tienes que, imagina cuando estás en una cita amorosa, te imaginas que en el primer momento que conoces a esa persona que te está gustando, directamente le pidas matrimonio, pues entiendo y si somos personas normales eso no va a suceder. Hay un proceso, es poquito a poco, es enamorando a tu pareja en este caso. Entonces pensemos ahora, volvamos al marketing digital y estas primeras dos piezas o dos contenidos que el cliente conoce de tu marca, ¿qué es lo que le van a causar? Pues una primera buena impresión. Tú ya tienes que ir pensando, ok, ¿cuánto contenido tengo yo de ese estilo? ¿Qué causa una primera impresión? ¿Qué hace que el cliente me conozca? ¿Qué genera una relación de a poquito? ¿Qué vamos conversando? ¿Nos vamos conociendo? Etcétera. Luego tienes que pensar en los siguientes contenidos que vas generando que ya sí que están causando ese efecto amor, ese flechazo, que el cliente quiere conocer más de ti. ¿Qué contenido tienes? ¿Cómo vas profundizando? Porque eso también es importante que entiendas. No te puedes quedar con un contenido muy superficial como se hacía hace años que antiguamente tú publicando unas fotos relativamente bonitas, con eso ya conquistabas el corazón de los clientes. Pero hoy en día con los miles y miles y miles de contenidos que hay digitales, tienes que hacer algo más, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, para realmente conseguir ese enamoramiento. Y para que al final termine el anillo, ¿no? El anillo, ¿para cuándo el anillo? Para que termine esa compra, pues ya tienes que profundizar muchísimo más, mostrar tu corazón, nunca mejor dicho, mostrar esa parte más íntima, los valores. Entonces tienes que ir pensando, cuando creas contenido digital y lo subes a las redes sociales o a cualquier, a internet, a Google, a donde tú estés publicando contenido, ¿cumple alguno de estos objetivos? ¿O simplemente estás lanzando un torbellino, una tormenta de contenido que no tiene un hilo conductor, que no tiene ningún objetivo, que no llega a ninguna parte, que no vas a conseguir enamorar? Porque entonces, lamentablemente, ahí es donde pierdes el tiempo, donde llega la frustración y sientes que estás en una rueda de hámster dando vuelta, apagando incendios 24-7, pero no terminas de conseguir los resultados que estás esperando. Entonces, la estrategia que tú tienes que utilizar y es la que va a funcionar de aquí, o sea, ya está funcionando años anteriores, pero sobre todo ahora, como ha cambiado el marketing desde que está muy en boga la humanización de la marca, es el marketing de contenido relacional, el que genera una relación, el que genera una conversación, el que genera un conocimiento de marca. Ve tomando nota y ve pensando, ok, yo como cuando me estoy mostrando en el mundo online, ¿cómo estoy mostrando mi marca? ¿Cómo la estoy humanizando? ¿Cómo estoy yo generando esta relación? Y la pregunta más importante, ¿estoy generando una relación o simplemente estoy tirando contenido que no va a ninguna parte, que no tiene ningún orden y que me estoy centrando más que nada en promociones, en precios, pero no estoy enamorando ni estoy aportando valor al cliente? Entonces, el marketing de contenido, este relacional, ¿en qué funciona, no? O sea, perdón, ¿en qué consiste? En que tú tienes que compartir contenido que entretenga o informa. Piensa, del contenido que tienes, mira tus redes sociales, mira tu Instagram, si tienes TikTok, Facebook, bueno, la red social que tú utilices, pregúntate, ¿estoy entreteniendo a mi cliente de alguna manera? ¿Le estoy informando? ¿Le estoy educando? ¿Le estoy aportando valor? ¿O estoy haciendo este bombardeo de contenido que te digo que no te lleva a ninguna parte? Vale, este contenido que tú generas, el cliente lo puede ver de alguna manera, leer, escuchar, y luego sobre todo va a tener un deseo muy, muy grande de compartirlo con sus amigos, con sus familias, etc. De hecho, tú mismo, tú misma, cuando estás en redes sociales, ¿cuántos contenidos mandas a tus amigos y familia, a tus compañeros de trabajo? Dime, piensa, ¿cuántos al día estás enviando? Ok, cuando tú envías ese contenido, ¿por qué lo envías? Entiendo por qué quieres compartir un momento divertido, quieres entretener a tus compañeros, o has encontrado un contenido de valor que ayuda a alguien a mejorar algún aspecto de su vida, ya sea a nivel empresarial, a nivel de salud, a nivel de alimentación, de deporte, bueno, todas las cosas que a nosotros como seres humanos nos interesan. Entonces, tienes que realmente ser sincero y sincera contigo mismo, es decir, todo el tiempo que yo estoy invirtiendo en generar contenido, incluso gastando, invirtiendo con agencias, con community manager, ¿estoy cumpliendo algo de estas premisas que yo te estoy comentando ahora? ¿O solamente es un book de fotografías de tus platos? Porque te digo que eso ya no sirve, no funciona, y lo único que va a hacer es que te vas a quemar como marca y no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Y toda esta estrategia, al final, bien planificada, bien pensada, bien organizada y bien medida, va a ser la que te va a llevar a crear una relación a largo plazo con tu cliente. Hay una escuela que se llama Content Marketing Institute, fíjate, o sea, que existe ya escuelas que están dedicadas 100% al marketing de contenido, que nos dice, según un estudio, que el cliente, al ver este contenido de valor, al ver este contenido que le entretiene, que le informa y que comparte, le genera un 65, perdón, 61% más de confianza en su cliente que el contenido que no cumple ninguna de estas premisas. Entonces, imagínate lo importante, hoy por hoy el marketing es eso, el que genera confianza. Tú compras a empresas que te gustan, que conectas con sus valores, que son humanizadas, que conoces incluso tal vez a los dueños, conoces hacia dónde va, por qué nació, cómo quiere ayudar, y ese tipo de contenido es el que genera confianza. Hoy por hoy las empresas, ¿qué es lo que más están haciendo? En este caso, las marcas gastronómicas, los restaurantes, etcétera, están trabajando con influencers, con microinfluencers, con generadores de contenido que están en redes sociales. ¿Por qué? Porque justamente al ser tan conocidos, generan confianza y eso es una forma de darte a conocer a personas, pues, que no te conocían antes. Entonces, eso sí, lo hace todo el mundo, es un paso y está bien, pero no te puedes quedar solamente en eso. También tú tienes que mostrar contenido de valor tú mismo como marca, ¿no? Aquí tenemos dos restaurantes que lo hacen bastante, bastante bien. Si te fijas, estas dos marcas, ¿qué es lo que han hecho? Adelantan la experiencia que se puede vivir en su establecimiento, tientan, dan ganas realmente de ir a vivir la experiencia, de tomarte un cóctel, de comer ese pastel tan delicioso que acabamos de ver. Entonces, tienes que como mínimo, mínimo, como para empezar a hablar, de este marketing de contenido relacional y tener resultados, porque al final el tiempo que tú inviertes como empresario y empresaria es para generar ventas, ¿no? Obviamente relación, pero que eso termine en venta. Tienes que pensar cómo generas esa confianza a través de influencers, microinfluencers o incluso a través de alguien de tu propio equipo que sale constantemente en redes sociales. Y además, cómo puedes hacer un contenido atractivo que adelante la experiencia. Pero hay muchas más otras estrategias que puedes hacer para capturar ese amor, esa relación que tienes que tener con tu cliente para generar confianza y terminar teniendo una venta. Aquí tenemos cinco marcas de empresas que se dedican al marketing digital de distintas maneras. Y he leído bastantes estudios y he hecho una selección de los contenidos que tienen más engagement para que tomes nota, para que puedas pausar este vídeo, para que tomes las mejores estrategias, porque tampoco tienes que hacerlas todas. Puedes pensar cuáles son las que mejor conectan con los valores, con el tipo de concepto gastronómico que tiene tu restaurante. Te sientes con tu equipo, te sientes con la gente de marketing, si tienes un equipo de marketing, incluso con el chef, con los camareros, los meseros. Esto lo he dicho ya en muchísimos vídeos anteriores. Dentro de tu equipo tienes una mina de oro muy, muy grande y son personas que seguro van a aportar valor y te van a ayudar. Entonces aquí tienes, como te digo, los tipos de contenido que mayor engagement tienen ahora mismo para generar confianza y terminar teniendo una relación con tu cliente y una venta. Piensa cuáles son y busca la manera más atractiva de generar este contenido a través de fotos, vídeos, entrevistas, one to one, etcétera, etcétera. Y ahora te voy a enseñar cómo una marca que se llama Honest Greens lo hace de una manera bastante atractiva. Vamos a entrar primero en la página web de Honest Greens, sobre todo para transmitirte la idea que el marketing de contenido no es solamente redes sociales. Siento que es un error solamente centrarnos en Instagram, en TikTok, que son las redes sociales ahora que más en boga están y que más seguidores tienen. Y por supuesto está bien estar ahí, pero no solamente. También tienes que tener una página web, fíjate, en este caso muy visual, muy atractiva, con poco texto, como siempre digo, con buena fotografía, con palabras que hacen que la gente quieran saber más de qué se trata y qué van a poder encontrar. Y bueno, si nos vamos, aquí tienen un plan de fidelización, todo muy visual, está la página web muy bien diseñada. Si estás pensando en cambiar tu web, te recomiendo que entres en este y veas cómo lo están haciendo. Aquí tenemos los locales, que como ves están en España, pero también Londres, Lisboa y Oporto tienen un diseño y un concepto bastante top, que es todo lo que es ahora la gastronomía saludable en un entorno muy agradable y cómodo. Y vemos abajo que tienen aquí bastante contenido y también tienen un blog. Y en este blog comparten su filosofía, comparten cómo quieren conectar con los valores de los clientes, comparten noticias, aperturas, etc. Si nos vamos a las redes sociales, aquí tenemos Instagram, que tienen 262.000 seguidores, ni más ni menos, una muy buena cantidad. Fíjate que aquí generan un contenido con una marca y un estilo muy, muy particular. Como ves, muy reconocible. Si lo empiezas a seguir y te sale contenido de ellos, vas a saber que son ellos los que están subiendo este contenido. Y aquí tenemos pineado el Summer Menu. Aquí está informando sobre un menú que es de verano, con una foto muy profesional. Aquí con unos gifs. Realmente, ¿no? Además han hecho un setting ahí de playa, que dan ganas de probar el producto y de ir al restaurante. Muestran que es un producto fresco, visual, saludable. Entonces, esto es un contenido que genera una relación, pero que también informa. O sea, no solamente puedes limitarte a tener un contenido que sea una foto. O sea, esta foto, por ejemplo, está muy bien. Está entretenida. Pero fíjate que lo que te están hablando aquí en el copy es que tienen un nuevo menú de desayunos. Esto sí ya tiene sentido. Subir una foto, pero con una información que estás vendiendo. O sea, al final no olvides que el marketing digital capta la atención, genera confianza, pero tiene que terminar de alguna manera o incentivar a que la gente quiera comprar. Y luego vemos que los comentarios son muy, muy... De la gente está muy contenta, ¿no? Aquí te invito a que revises el contenido para no alargarme mucho en el vídeo. Pero si nos vamos a su TikTok, que mucha gente lo que hace es compartir exactamente el mismo mismo contenido, ellos aquí lo hacen bastante bien porque tienen trends, ¿no? Esto que está muy de moda de que salga gente a entrevistar a otras personas a la calle. Tienen recetas, hacen también cosas de broma, de influencers, muestran clientes. Incluso aquí, mira, nos están mostrando cómo ellos hacen la vajilla, ¿no? Dicen, nuestras lámparas están hechas a mano por varios artesanos locales. ¿Te fijas? Esto hace que conecte, como yo te decía, muestra el corazón, muestra las tripas, muestra eso que tal vez no se ve. Seguro que tienes un montón de contenido que podrías compartir con tus clientes que no lo estás utilizando porque o no lo tenías muy claro o pensabas que no gustaba a la gente, pero como te estoy enseñando en este vídeo, por supuesto que enseña, perdón, que conecta y que la gente está encantada de conocer un poco más. Y tampoco no te dejes engañar por los likes, ¿no? Tú puedes decir, bueno, Erika, este tiene 39 likes, un comentario, ok, pero tienen restaurantes en todo el mundo. O sea, no te obsesiones con la cantidad de likes, sino que obsesionate con la cantidad de locales que tengas, la cantidad de ventas, la rentabilidad, la fidelización, y esto es uno de los restaurantes que está en pleno crecimiento ahora mismo, aquí es de España, pero está creciendo en todo el mundo. Entonces tú piensas que al final el marketing digital es un añadido, es algo más que tú estás haciendo, no como algo único y específico, sino que dentro de un plan mucho más grande de estrategias de marketing. Para ir finalizando, Gary V, si no lo conoces, es uno de los expertos más grandes del mundo en temas de marketing de contenidos y de generar una relación con el cliente, y él te dice que al final este marketing no son piezas de contenido que beneficia a tu cliente y le hace reír, sentirse cómodo, intrigado, y le permite distraerse y reflexionar. Tómate esta definición de Gary V como una reflexión para ti mismo o tú misma y piensa, ¿estoy yo consiguiendo alguno de estos objetivos con mi contenido? ¿O solo estoy perdiendo el tiempo y estoy repitiendo lo mismo siempre, 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 y no estoy haciendo absolutamente nada diferente que aporte valor? Porque no olvidemos que al final lo que hace vender es aportar valor, aportar valor, aportar valor, y aportar valor 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 veces, muchos años. Y es ahí cuando obtenemos una venta repetitiva, fidelizada, y cuando realmente esos clientes te descubren, te compran y te recomiendan que es el objetivo más grande del marketing y que seguro lo vas a poder conseguir. Espero que este video te haya ayudado. Si te ha gustado, dale like, compártelo también con tu equipo para generar esta lluvia de ideas y poder crear esta estrategia de marketing de contenido relacional para que tengas cada día más clientes. Y déjame un comentario, dime qué te parece este contenido y si crees que realmente te va a ayudar en tu restaurante. También tienes que saber que esta estrategia, según HubSpot, que es una de las empresas y herramientas más grandes del mundo de marketing digital, ni más ni menos te puede ayudar a tener un 300% más de clientes. ¿Te puedes imaginar lo que eso representaría para tu negocio? Venga, manos a la obra. Espero que te haya gustado el contenido y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!